Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaveline vamos a firmar un nuevo episodio de Mafia 3 y esta vez vamos por otro mafioso si vemos nuestra lista negra la verdad hemos avanzado bastante o sea yo creo que matamos a él a ese pelado y a uno más y ya luego vienen los grandes por decirlo así y ya se acabó no sé cuántas horas serán probablemente es el reportero 10 horas funcionales o a lo mejor menos no creo que sea bueno para la salud dar nombres de la organización de Marcano es que no lo sabes hasta el humo de los cigarrillos te mata así que esto es lo que sé hay funcionarios de la ciudad que aceptan sobornos chantaje material jugoso en el centro de todo está un tipo llamado frank y bernard el problema es que no sé dónde opera a lo mejor me cuesta encontrarlo pero el caso es que oído que el señor bernard recurre a puntos de intercambio sitios donde su gente deja los sobornos para que los funcionarios los recojan y sé cuáles son además creo que frank y tiene guardado material para chantaje con información sobre todos sus tratos sucios intentaré que uno de esos mensajeros revele dónde se esconde ese hombre misterioso y sus secretitos de chantajista que trabaja para ver más orden de persecución cancelada abandonen la búsqueda pues posiblemente ya me dieron puntos y me dieron puntos de recorrido y acá está nuestro vehículo y tenemos uno muy cerca y tengo que interrogar a este tipo así que ¿de qué? ¿de qué? es solo un poco de dinero para la gente entonces mantén tu culo en ese asiento ¿qué coño eres tú? ¿cómo gana su dinero frank y bernard? este fue rápido fue bueno el tipo no va a hablar hasta que nosotros si te digo algo me van a matar joder dios una vuelta por la ciudad para el coche para el coche para el coche vamos déjame déjame salir habla vamos por poco nos estampamos con eso hijo de puta si digo una sola palabra soy hombre muerto intentas cabrearme el señor bernard tiene algunos cobradores haciendo entregas solo sé el tipo de coche que conducen si te vuelvo a ver te la juegas es que otra vez me voy a bajar de este auto y a pedirme vehículo la verdad no me conviene estar con un vehículo y tengo otro muy cerca de acá imagínense la cantidad de gente que hay ahí ¿por qué habrá tanta gente? no entiendo pero no voy a ir ahí o sea no voy a atacar a ese sitio para que voy a ir a interrogar a esta gente entonces el tipo no se va a mover de ahí ah si se movió informan sobre un varón negro armado en el centro acuden a las unidades en la zona se necesita seguirlo creo que tengo mi arma robé un auto no fue el mejor pero te agarro de dinero así que estuvo bien entonces voy a tener que atacar a este tipo se me está escapando así que tengo que intentar llegar donde está claro si hubiera ido en mi otro auto probablemente ya lo hubiera pillado a todas las unidades abandonamos la persecución dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar repito orden de persecución cancelada abandonen la búsqueda ¿qué vehículo es el que él tiene? no lo sé pero pareciera que igual es un buen vehículo si pudiera acercarme vamos por favor autito dale este tipo se me está escapando muy lejos demasiado lejos no solamente porque tengo que putamente interrogarlo no se le puede preguntar nada a un muerto estúpido si alguien se encuentra con ganas me informan sobre un chaval negro armado en el juego si no me van a enviar en serio policía esto va a ser un poco complicado la verdad necesito un vehículo urgente ¿qué tal si me enviáis un bug nuevo a Dere y Joló? si ahora mismo te lo doy que se apure por favor vamos 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 entonces necesito cuidan otro sitio los agentes de y desplazados están actuando contra el sospechoso respondan con precaución este vehículo es bastante rápido así que si no me rompen una llanta entonces vámonos ya bueno ya me rompieron en una llanta pero aún así igual es rápido por lo menos creo que si es más rápido que sus vehículos no tengo que irme porque me van a matar no tengo medicina no tengo medicina no tengo medicina no tengo medicina corre 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 no en ese momento es imposible hacer algo ahí o sea no hay contacto visual con el sospechoso comienzan la búsqueda por las inmediaciones en serio no tienes curas no tienes nada corre no te quedes ahí probablemente llame un favor o sea pedir un favor necesito que los polis de barclay no se metan ahora mismo perdón entonces me ayudó a llamar me ayudó a llamar bastante te voy a llamar a los tres porque necesito a los tres me voy a esperar no quiero que me peguen entonces logré bueno matarlo o sea ponerlo hacia mi lado y todo salió bien gracias a dios porque en un momento pensé que me iban a matar fue buena idea tirarme hacia abajo ahí me jugó buen papel porque si no hubiera estado eso no sé qué hago muero y ahí se quedó el vehículo creo esa fue la parte donde me atacaron en la policía es bien eficaz en serio llegan y te hacen cagar me parece por lo menos a mí por no estar mirando me metió en una buena un buen shock entonces necesito atacar ufff no no voy a seguir ese tipo de la deuda pensé que era un ataque de la mafia pero no también se dice sigue es dinero pero no no quiero no quiero prefiero hacer esta misión ganar algo más de dinero haciendo esto la verdad no creo que complete todas las misiones o sea todos los favores de todo pues tiene dos entradas y una de esas entradas está acá y ahí viene otro vehículo rojo y dice sigue y está arriba el tipo si se dan cuenta bueno es difícil que me vean me dice arde arde cabrón me dice y bajó que estúpido en serio me pareció estúpido lo que hice por último te quedas protegido arriba con tu mafia con tus guardaespaldas como quieran llamarlo pero no sales no te quedas claro pero no bajas de esa forma a enfrentarte a menos que seas muy machote una carta una carta una revista también y tampoco es que tuviera tanta seguridad así que no fue tan 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 difícil y ese es otro tipo pero voy a ir acá no sé si estoy bien cerca estoy bien cerca probablemente igual pueda ir ahí y hablar con él y hablar con él y como que de una vez sacarme el favor me va a marcar en el mapa los sitios así que a lo mejor sirve hacer esto ahora entonces bueno me acerqué un poco acá a este sitio voy a tomarlo inmediatamente y después voy a seguir con con la misión que me falta la verdad me han dicho que tienes información para mí me llamo Lenny Davis trabajo en el ayuntamiento y tu amigo dijo que podrías ayudarme con el tipo que me está chantajeando y que tienes para que merezca la pena chantajearte mi oficina aprueba los nuevos proyectos de construcción yo la cagué le puse los cuernos a mi mujer y ese tío Jimmy Cabar lo grabó resulta que la chica trabajaba para él y ahora le perteneces me está obligando a sellar proyectos de construcción falsos y cobre los cheques a través de su empresa Cabar Construction habrás visto los carteles donde está construyendo el nuevo ayuntamiento el caso es que Cabar no aparece a menos que haya algún problema no te preocupes se me da bastante bien causar problemas algunos de sus hombres me rodean por el centro mira, no soy malo solo he cometido un error eso es todo procura no llamar la atención Lenny les haré una visita a los hombres de Cabar y averiguaré lo que saben entonces bueno de Cabar sabrá más sobre lo que está haciendo que yo aquí ya se abren nuevas oportunidades así que voy a primero acabar con eso y ya luego me voy al otro voy a pedir el vehículo como siempre lo hago voy a pie por el centro y necesito otro buga voy chico solo lo estoy calentando un cacharro rápido tal y como me ordenó se agradece entonces ahí hay un vehículo que podría seguir pero no lo voy a seguir porque no me interesa y esto es en el callejón no veo tipos de este hueón pues por lo menos ellos no tienen nada que ver es que son unos insumisos cobardes tengo ganas de estar preocupado le compraré unas flores puede cobrar y se calmará y si no la convenzo así cuidado ti perdón eso es en la otra sala y todo esto está arriba así que voy a guardar el arma porque no quiero que llamar la atención la verdad vamos a entrar acá este es como un sitio la verdad bien con platonga o sea los tipos que están acá tienen plata y allá justo acá hay un tipo no hay duda de que es el la gente va a salir corriendo y eso es lo normal pues pareciera que es abajo no arriba o puede ser que esté equivocado tal vez no sé la verdad pero si esto me lleva afuera no sé si esto está listo y necesito pues ahí viene otro viene para acá no sé no sé ¿qué? no sé Vale, entonces, ¿dónde queréis buscar? Por lo menos... Por lo menos acá no lo veo Así que supongo que va a estar más arriba Voy a meter una pequeña vacunita Y el tipo viene por allá ¿Qué es eso? Yo me encargo de ese cabrón Llegué a entrar acá Y nuevamente el racismo se ve latente en el juego Como que mafia del goón Realmente se pusieron racistas 2k Y yo creo que bastante racistas No creo que sí haya sido poco, la verdad Aún no... No puedo entrar ahí No sé Tampoco puedo entrar por acá Y hay plata ahí Por lo menos Y ahí como que graban A la mierda ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? A lo mejor por acá puedo... Bajar y entrar por ahí Le está dando al tío Le está dando al tío Qué locura Qué asco, ¿no? Entonces... Pareciera que ya no hay nada O sea... Pareciera que ya lo que tenía que buscar Ya lo encontré O sea... No sé qué fue, la verdad Porque ya no marca nada Fíjense Así que voy a bajar Es lo único que voy a hacer No puedo entrar a ese sitio Porque está cerrado Así que... No sé cómo... Y eso sería Y eso sería ¿Qué es lo único que voy a hacer Gracias. 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 Entonces... ...eh, ya, bueno, maté un... La verdad que no salió nada. O sea... No sé qué habrá sido eso, la verdad. Así que... Voy a ir a cumplir otra misión, yo creo. De estas de acá. Veamos qué onda La verdad que seguir esos vehículos O hacer ese tipo de cosas Tampoco es que me llame mucho la atención No sé No creo que ganar Dinero Con eso Sea como el motivo Así como para hacerlo La verdad Prefiero matar a estos tipos Y entretenerme liquidándolos Y son bastantes así que Voy a tirar una granada supongo ¿Es una granada? Poneos a trabajar No hay duda de que es Vamos He encontrado algo Que me ganó Hay heridos Vamos Vamos Soy mayor Déjame vivir Entonces Llamó Refuerzos Ojos Llamó refuerzos Y ya llegaron Necesito así o así Llamar Un poquito de ayuda No 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 Por favor Pero A veces A veces no entiendo A veces no entiendo Cómo funciona esto En serio A veces no entiendo Cómo funciona Ya me pasé Y ya me pasé el tiempo Llamar Y comenten Y los veo en un próximo episodio Ya saben Difundan el canal Si les gusta realmente Y ayudenme a crecer Así que eso Cuídense